Este lunes se conmemora el octavo Día Nacional en Recuerdo de las más de 300.000 víctimas de la masacre de Nanjing hace 84 años. Las tropas invasoras japonesas capturaron la ciudad de Nanjing. A lo largo de toda China se celebrará una ceremonia nacional para recordar a las más de 300.000 personas que perdieron la vida en la tragedia de 1937. En 2014, la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano ilustrativo de China, designó el 13 de diciembre como Día Nacional de Recuerdo a aquellas víctimas.